¡Ata de Javier y Pilar, estrellas de la salsa! ¡Ata de Javier y Pilar! ¡Ata de Javier y Pilar! ¡Ata de Javier y Pilar, estrellas de la salsa! ¡Ata de Javier y Pilar! ¡Ata de Javier y Pilar, estrellas de la salsa! ¡Ata de Javier y Pilar! 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 Gracias por ver el video.